Muchísimas gracias doctora por la presentación, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sigamos. Yo tengo un conflicto de intereses porque tengo un proyecto de investigación financiado por Pfizer para específicamente para prueba. De hecho les voy a mostrar algunas cosas de ese proyecto. Bueno, esto es lo que vamos a ver durante los siguientes 30-40 minutos, que es, de nuevo, este es siempre un recordatorio, ¿para qué queremos un prueba? Ustedes deberían salir de aquí a venderle a sus gerentes el prueba. ¿Por qué? Porque los gerentes no quieren gastar plata en prueba, porque los gerentes no saben para qué sirve el prueba, porque los gerentes no tienen claro ustedes qué están haciendo hoy acá. Entonces la idea es que ustedes le vendan el programa a sus gerentes porque el siguiente paso hace cinco años cuando hicimos el primer ejercicio con Secretaría Distrital de Salud. Un año después el ministerio le dio envidia y hizo lo mismo y terminamos con lo que ustedes saben que son los lineamientos de prueba del ministerio. Esta vez el ministerio sacó la resolución que en realidad llevaba varios años trabajándose. Siguiente. Entonces, los tres elementos fundamentales de un prueba, ¿para qué queremos un prueba? Están ahí y lo van a ver en las siguientes diapositivas. Porque mejora los desenlaces clínicos. Con el prueba, los estudios han mostrado, no tenemos tiempo para darles la evidencia, que disminuye la mortalidad de los pacientes. ¿Por qué? Porque si hacemos el diagnóstico más rápido, podemos tratar a los pacientes más rápido. Porque si les damos el tratamiento apropiado, se mueren menos. Y porque si no usamos antibióticos, cuando no debemos usar antibióticos, pues a los pacientes les va mejor. No tienen los efectos adversos de los antibióticos. Los antibióticos no curan la ansiedad. Los antibióticos no curan la falla cardíaca. Entonces, si uno ve un paciente con infiltrados y el paciente tiene ortopnea y tiene problemas coronarios, eso no es una neumonía, eso es una falla cardíaca. Etcétera, etcétera, etcétera. Segundo punto, muy importante. El prueba, pegado al control de infecciones, disminuye los costos. Que eso en principio es importante para los gerentes. Pero yo, ¿por qué voy a invertir en un prueba si yo vendo antibióticos? Así como vendo oncológicos, o vendo medicamentos quimioestáticos, o vendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vendo antibióticos y a eso le gano. Pues, por dos razones. La primera, la de antes. Y la segunda, porque hay cosas que en el hospital probablemente le dejen más plata que los antibióticos. Y esa plata que ustedes se ahorran en antibióticos, primero se la echa en cara a la EPS. Es que le estamos ahorrando plata. Y segundo, lo dedica a vender otras cosas que quizás sean más productivas. Y tercero, y quizás más importante, ahora que estamos en el mundo de la ecología, es porque preservamos alternativas terapéuticas. Un paciente entra en su quimioterapia porque tiene un cáncer de lo que sea, la leucemia, un linfoma, y en su primera neutropenia febril tiene un producto de carbapenemazas. Si está colonizado, yo guardo, yo tengo esa información y la guardo para después, para después usar el medicamento apropiado. Pero si ahora malgasto el medicamento, el que ustedes quieran, ceftacima, polimixina, amicacina, trimetoprina, lo que sea, y lo malgasto ahora, en su segunda quimio no va a tener opciones. Y ahora dígame la tercera, la cuarta, la quimio. Y eso vale para cualquier escenario. ¿Qué proporción de mujeres con infecciones urinarias en el escenario ambulatorio están viendo ustedes con cepas resistentes? Y los de diálisis. Todo entra en los mismos escenarios. Siguiente. Voy a hablar fundamentalmente de guías en estos 30 minutos. ¿Para qué son las guías y para qué sirven? La idea es que una guía contiene la información relevante de un tema específico, usualmente de diagnóstico o de tratamiento, y contiene recomendaciones desarrolladas de forma sistemática. Eso significa que la información se puede conseguir en la literatura científica, que es la mejor información y que es lo que provee la mejor forma de dar atención a los pacientes. Hace 30 años o algo así, sabemos, por ejemplo, que dar aspirina es una forma de reducir la mortalidad en un paciente con infarto agudo de miocardio. Diez años después, miraron los hospitales, los que tenían guías usaban en un 91% la aspirina, los que no tenían guías lo usaban en menos del 80%. Es decir, 10% de los pacientes que tenían indicación de aspirina para salvar su vida porque tenían un infarto, no la recibían. ¿Por qué? Porque el hospital no había hecho una estrategia para implementar ese conocimiento que es relativamente básico. Siguiente. Entonces, mejoran la calidad de atención. Si yo le doy el producto adecuado a mi paciente, mejoro la calidad de atención. Permiten diseminar prácticas clínicas, prácticas clínicas buenas. Mantener costos y disminuir la variabilidad. De hecho, una de las razones por las cuales hoy en día hacemos algunas recomendaciones dentro de las guías tiene que ver con la 3 y la 4. En la medida en que yo recomiendo X producto, va a ser más fácil para esa compañía mercadearlo. Si es un monopolio, chévere para ellos. Pero con muchas ocasiones lo que sucede es que ya hay otra compañía que es el competidor que también lo vende y lo vende a menor precio. Y si entra en la guía, entonces mucha más gente va a querer ofrecer lo mismo cada vez a menores precios. Entonces, los productos que entran en las guías de práctica clínica empiezan a bajar de precio. Y eso es bueno para quién? Para todo el sistema. Para el paciente que tiene el acceso, para el hospital que lo compra y para el pagador finalmente que termina pagándolo. Y recuerden que nuestro sistema todo es del bolsillo de nosotros. Siguiente. ¿Por qué necesitamos guías? En específicas guías de enfermedades infecciosas. Siguiente. Muchos de ustedes han visto esta diapositiva. Nosotros entristamos hace un tiempo médicos que iban a los eventos de la sociedad. Siguiente. y lo que ustedes ven ahí donde está la estrellita era la respuesta correcta donde está... Entonces, ustedes ven las proporciones. Entonces, por ejemplo, para la primera significa que el 70% o algo así de los encuestados respondió correctamente la pregunta. El 30% no lo uso. Pero si ustedes ven... ¿Tienes un señalador? Si ustedes ven esta que está por aquí por la mitad, esa que está aquí por aquí por la mitad, 70% o 60% respondió incorrectamente. Y eran preguntas de fármacos, cinética, antibióticos. No enseñamos lo suficiente a nuestros estudiantes de medicina sobre los antibióticos. ¿Por qué? Porque es que tienen que aprender muchísimas cosas. Entonces, no siempre es tan fácil eso. Siguiente. Pero eso no es solamente acá. Siguiente. Siguiente. Si no, esto es un estudio de Medellín en estudiantes de medicina. 11.8% de esos estudiantes encuestados piensan que los antibióticos curan infecciones virales. Siga así, mijo. O sea, lo siguiente es que un enanito verde les recomiendo. 11.6% aseguran que los antibióticos se usan para curar la influenza o la gripa. 8% piensan que son la primera línea para la tos. Uy, qué tos tienes. Toma amoxacilina. Independientemente de la causa, ¿no? Uy, esa tuberculose está muy brava. Toma amoxacilina. 28.5% piensan que es un problema multifactorial y no actúan porque lo que ellos hacen tiene un mínimo impacto. Sucede con el ambiente. Si todo el mundo cree que esto es una catástrofe y que ya no hay nada que hacer con el calentamiento global, nadie va a hacer nada. Y al contrario, hay muchas oportunidades para hacer cosas. Siguiente. ¿Cuáles eran los estudiantes que obtenían más bajos puntajes? Los que tenían esas características que ustedes ven. Los que tenían estratos socioeconómicos más bajos. Los que estaban más bajo en su carrera. Los que habían recibido antibióticos. No, eso es una machera. Era un antibiótico y eso es la machera. Los que no han hecho investigación o no han hecho educación. Los que no piensan hacer posgrado. Eso es grave. O sea, no pienso hacer posgrado me va a... Creo que tengo la posibilidad de quedarme como médico general y voy a formular más antibióticos. Los que piensan que la universidad no les dio la educación suficiente en el tema. Bueno, ahí puede haber algo de razón. Siguiente. Siguiente. Estos son reflexiones. En pandemia todo fue peor porque obviamente alguien lo decía hace un ratito. Hoy en día yo llamo por teléfono y con el subsidio probablemente no me pida la fórmula. Nadie pide una fórmula por teléfono. Y hoy en día se puede pedir un medicamento por WhatsApp, por Internet, por... me imagino que por Instagram, por Tinder. ¿Tú tomas ceftriaxona para este viernes? Siguiente. Esto es una cosa que muchos de nosotros hacemos normalmente en las rondas de cuidado intensivo. Entonces uno se sienta y va con el intensivista y va mirando caso a caso siguiente. Este estudio miró cuál era el efecto de hacer esas rondas. Entonces el efecto neto tiene un riesgo relativo de 0.93, es decir que disminuye un 7% la probabilidad de tener un antibiótico. No parece mucho, ¿no? Pos intervención era reducir el 16% de los antibióticos en las UCI de neuro. Este es un estudio americano que es donde tienen UCI para neuro, para cardio, para... En la UCI cardiotorácica solo reducía el 2% el uso del antibiótico. Siguiente. Este es otro de los canadienses que miraron cuáles eran los predictores. Yo voy y le digo al internista, esos son los más duros, al colega, al médico hospitalario, le digo al intensivista, quítenle el antibiótico. ¿Qué cosas hacen? ¿Qué cosas predicen que de verdad al médico le vaya a quitar el antibiótico? Siguiente. Entonces, disminuir la exposición, eso quiere decir... Ah, bueno. Entonces, hacer esas recomendaciones disminuida la exposición. Esto es clave, que uno pase por los servicios, ver al médico en el PROA, aumenta la probabilidad de que se acoja a esas recomendaciones en un 50%. Muchos de ustedes conocen a mi colega, el profesor Carlos Saavedra. Entonces, cuando va Carlos, yo creo que eso debe ser como 3%. Ven a Carlos, los estudiantes empiezan a temblar y cambian, quitan el antibiótico. Y da recomendaciones verbales. curiosamente, el estudio muestra que si yo voy y le digo al colega, oiga hermano, ese paciente no necesita linea de solita, ese paciente no necesita CFPIN. Mejora la probabilidad de que se cumpla esa recomendación. Siguiente. Aquí está por muchas categorías, esas categorías que están marcadas ahí son algunas de las frecuentes. Entonces, por ejemplo, en infección de piel y tejidos blandos, tener guías en infección de piel y tejidos disminuía la probabilidad de que formular antibióticos en ese grupo en un 24, 25%. Pero, por otro lado, ustedes ven muchas especialidades médicas realmente no se asocian con un cumplimiento apropiado. Como decía, por ejemplo, para nosotros son complejos los internistas. Hermano, quítenle el antibiótico. No, porque es que tiene... Siguiente. Entonces, necesitamos guías porque tenemos limitaciones en la educación de nuestros médicos, en la correcta identificación de las infecciones, en hacer el diagnóstico, en una pobre utilización de los recursos de diagnóstico y en una pobre utilización de los recursos de tratamiento. Mi hospital es un hospital universitario y el 25% de las formulaciones tiene como ahí marcado en la hojita de prueba que es digital sepsis de origen no claro. Eso es una vaina mágica. O sea, como cuando uno, cuando la hija de uno le pregunta a uno, voy a una fiesta esta noche, ¿por qué? Sepsis de origen no claro. Mañana me voy con mi mejor amiga, ¿por qué? Sepsis de origen no claro. O sea, es un comodino, o sea, con eso uno consigue todo. ¿Quieres salir esta noche? Sepsis de origen no claro. Perfecto, eso sirve para todo. Entonces, los residentes aprenden eso y es terrible. Y las guías de sepsis, por ejemplo, son terribles porque las guías de sepsis dicen póngale el antibiótico en la primera hora después de que su paciente tiene el diagnóstico de sepsis. Así que eso va pegado. De hecho, nuestro hospital no acogió esas guías para el diagnóstico y el manejo de la sepsis. Creemos que hay otras que son mejores para llegar a lo mismo. Siguiente. Otra de por qué necesitamos guías. Siguiente. Ups, me quedó oscuro. Esto, nosotros hicimos una encuesta en el hospital de Engativá y otra en el hospital universitario es unos 4 o 5 años, la doctora Laura Nocua. Siguiente. Creo que hay otras que se den mejor. Siguiente. Eso. Entonces, aquí está la frecuencia con la cual utilizaban los antibióticos. Entonces, por ejemplo, en el hospital número uno que era un hospital de tercer nivel, tenía, sí, no, de segundo nivel, el 45% de los que estaban en las salas generales que podían ser gineco, cirugía, medicina interna, 45% de los pacientes tenían antibióticos. En la unidad de cuidado intensivo el 19% y en neonatos el 30%. Comparen esto con el hospital de tercer nivel en unidad de cuidado intensivo 52%. ¿Por qué? Porque esa era una unidad de cuidado intensivo chiquita que se podía controlar, que se podía manejar, que el intensivista pues se engranaba con uno y la tasa de uso antibiótico era muy baja. Siguiente. Por el otro lado, ¿qué tipo de antibióticos usan los hospitales? Entonces, de nuevo, el hospital número uno es un hospital de segundo nivel y el hospital número dos es un hospital de tercer nivel. La mitad de los antibióticos que usamos son beta-lactámicos. Entonces, buena parte de nuestras guías van dirigidas a eso. Pero hay diferencias importantes, miren esto, miren los antifúngicos. Solamente el 1% de los pacientes en un hospital de segundo nivel, el 10% de los pacientes en hospitales de tercer nivel. De hecho, ahora estamos haciendo las encuestas con médicos de hospitales de tercer nivel para los antifúngicos. Siguiente. Para ver cómo los usan. Siguiente. Y este es según el tipo de patología. Entonces, ustedes ven que independientemente del hospital, lo más frecuente es infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, infecciones hendinturinarias, pielitis de dos blandos. Siguiente. Siguiente. Y eso puede ocupar más o menos el 40 a 50% de los pacientes. Como la pregunta es aquí, siguiente. Entonces, ustedes ven aquí, era el global, 32 y 14, 46 y 8, 54 y 6, 60. Esas cuatro primeras ocupan el 60% de la formulación de antibióticos en esos hospitales. 60%. O sea que con cuatro guías yo resuelvo el 80% de ese 60% aproximadamente. Siguiente. Entonces, necesitamos guías porque permiten ayudar a los médicos con las patologías más frecuentes, con los diagnósticos más comunes, porque incluyen información de diagnóstico, entonces le permiten hacer correctamente el diagnóstico, porque incluyen información de tratamiento, porque si están bien hechas incluyen indicadores y sugerencias para la implementación. Hoy en día ya no es suficiente hacer una guía. Debe incluir una serie de indicadores para cómo mido yo que esa guía si funciona o no funciona. Siguiente. Entonces, qué cosas deben tener las guías si este es un listado de las cosas que debería traer una guía a la hora de decir ok, si esta guía me sirve. Entonces, el objetivo, qué es lo que yo quiero con mi guía, cuál es el escenario, el alcance, qué patologías incluyen. Entonces, esto es una guía para infección de vías urinarias. Esta guía excluye tales y cuales pacientes específicamente. Y cada vez, esto es más importante, porque cada vez hacemos guías más específicas, un poco más pequeñas, pero más específicas a lo que queremos. A veces hay guías gigantescas, por ejemplo, la endocarditis, la de infarto agudo de miocardio, la de candidiasis para el caso de enfermedades infecciosas, la de candidiasis tiene 205 recomendaciones, o sea, ¿a quién se lee 205 recomendaciones? ¿Qué pacientes tiene? ¿Qué grupos de pacientes están en la guía? Los más frecuentes, los que más, con mayor frecuencia tenemos. Siguiente. ¿Cuál es la participación? ¿Quién hizo esa guía? Entonces, debe tener un grupo desarrollador, el grupo desarrollador es el grupo de personas que se encarga de hacer los siguientes pasos que les voy a mostrar. Tiene los puntos de vista de los pacientes, eso es importante, aunque eso en nuestro medio sigue estando bastante colgado. ¿Cuál es la idea de tener el punto de vista en un paciente, por ejemplo, para neumonía? Que el tipo le diga o no, oiga, a usted lo ventilaron y le hicieron X, Y o Z, ¿a usted qué le parece eso? ¿Le parece eso importante, útil? ¿Qué recuerdo tiene usted de esa experiencia de haber estado en una UCI, por ejemplo, y haber sobrevivido y tener esto? Eso todavía nos falta a nosotros, falta mucha investigación para entender qué es lo que quieren los pacientes de verdad, qué es lo que a ellos les gusta y qué grupos médicos y de otros trabajadores de salud está dirigido. ¿A quién va a dirigir esa guía? Esa guía es para las jefes, esa guía es para las bacteriólogas, esa guía es para todos, médicos, bacteriólogas, jefes, auxiliares, todos. ¿Quién debe usar esa guía? La siguiente. Estos son aspectos técnicos que cada vez le dan más valor a las guías. Hace 20 años, una guía le decían a alguien, haga una guía, entonces el médico se sentaba solito en su computador y cogía el libro, pues para enfermedades e infecciosas, de pronto el libro de Mandel o el libro de Harrison y cogía, no, la neumonía se trata 3, 3, 3, 3, 3, 3, y sacaba eso y como él era probablemente un líder de opinión, pues con eso ya era suficiente la guía. Pero hoy en día, como ustedes ven, todos tienen en común que tienen medicina basada en la evidencia, es decir, que tienen toda una estrategia detrás de eso para hacer una búsqueda de la literatura, para tener esa literatura que yo encontré, cuál es la evidencia que yo salgo, el doctor Vergara esta mañana hizo un ejemplo de lo que nosotros hicimos para encontrar la evidencia de todo esto nuevo que hay y cuáles son las fortalezas y limitaciones de la evidencia, siguiente, cuáles son las formas de hacer esas recomendaciones de la forma más clara, yo le doy al paciente un antibiótico para la mayoría de nuestras guías, pero esos antibióticos también tienen efectos adversos, cuál es el balance de beneficios versus efectos adversos, a quién no le debo dar yo el antibiótico, cuáles son los riesgos y obviamente detrás de todo eso hay una relación entre yo lo que hago de recomendación y la evidencia científica, yo hago la recomendación usualmente porque la evidencia científica es muy fuerte para decir que eso funciona pero eso no siempre es así, siguiente, debe tener revisión por expertos, debe tener actualización, siguiente, esto es un ejemplo entonces yo espero que algunos de ustedes usen esta guía, esta guía me la zamparon en el hospital, entonces que no, que es que estamos haciendo mucho carbapenemico, de mucho productor de carbapenemasa, entonces ok, nos sentamos y nos reunimos y necesitamos una guía para ver qué hacemos con esos pacientes que pueden estar colonizados con los productores de carbapenemasa, siguiente, entonces esos son los objetivos de esa guía, entonces específicamente dice recomendaciones para el manejo de la patología, mención, recomendaciones basadas en evidencia, siguiente, esto, esa guía para quién va, entonces ustedes ven a la derecha quiénes son los grupos de trabajo que deben estar pero también los grupos de control de infecciones, siguiente, nosotros éramos el grupo desarrollador, entonces la mayoría de ustedes conocen a la doctora Laura Lucia Leal que es médica microbióloga, la mayoría son infectólogos, la doctora Laura Cristina Nocoa es nuestra fellow de infectología, siguiente, entonces ¿qué queremos hacer? ver en estos grupos de pacientes, pacientes adultos con sospecha de colonización por entero bacterias resistentes y pacientes con infección documentada por entero bacterias resistentes, eso era lo que queríamos ver, entonces esta guía estaba dirigida a esos grupos de pacientes, entonces nos sentamos, hicimos el consenso, ahorita les muestro un poquito más cómo funciona eso y definimos ok, ¿qué queremos decir con eso? y la recomendación dice ok, hágale tamización a los que estudiaron en UCI, a los que han ya más de X tiempo en el hospital, a los que vienen remitidos de tal cosa, a los que han recibido carboapenémicos, etcétera, 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 siguiente, ¿qué población no está incluida en esta guía? nosotros no encontramos evidencia, al menos no la dirigimos a la pediátrica, ¿por qué? porque yo no le voy a quitar el trabajo a Iván Gutiérrez, que Iván haga su guía, y la hace para dientes pediátricas, probablemente sirve, pero es un problema menos importante para pacientes ambulatorios, para pacientes en centros de cuidado crónico, para pacientes en diálisis, entonces está en específico, dice estos grupos no entran ahí, pero es posible que en el futuro sí entren, siguiente, y entonces hacemos tamización, o sea, ver quién tiene KPC y tratamiento de esas KPC, siguiente, ¿qué no hacemos? no hablamos de aislamiento, entonces ya todo el mundo sabe qué hacer con su aislamiento, ya todo el mundo sabe qué hacer con el diagnóstico de infecciones, etcétera, etcétera, siguiente, y estas serán las preguntas, ¿cuál es la mejor estrategia de tamización? ¿cuál es el tratamiento específico? y cada una de esas ustedes se desglosa, entonces, ¿a quién quiero tamizar yo? entonces lo desglosó, ¿a quién vigilo? ¿con qué tecnología? ¿con qué frecuencia? ¿cuál es el tratamiento? ¿cuál es la forma de darle esos medicamentos? ¿y qué antibióticos usos? siguiente, y esta, esta diapositiva trata de resumir eso, entonces, lo primero que ustedes hacen va de arriba hacia la izquierda, hacia la derecha y luego hacia abajo, entonces, hacemos una pregunta pico, la pregunta pico es la pregunta con la cual uno busca la información científica, mira cuáles son los desenlaces que quiero ver, hago una revisión o busco guías que hicieron esa revisión, saco esa tablita que se ve en la mitad que es la tabla de la evidencia y con eso hago esas preguntas que ustedes ven ahí sobre qué tan buena es la información científica, aquí abajo está la segunda parte que es el proceso participativo, entonces, el grupo desarrollador hace esa primera parte de arriba, el grupo de consenso hace la segunda parte, eso se puede hacer con guías nuevas, se puede hacer con guías adaptadas o se puede hacer en un hospital para adoptar las guías, el sistema funciona de forma relativamente similar, obviamente la complejidad varía y al final ustedes ven esos muñequitos que son el panel de guías, ¿quiénes son el panel de guías? los que van a aplicar esas guías, entonces puede ser en esta guía pues necesitamos gente de control de infecciones, necesitamos la gente que hace el diagnóstico, el laboratorio, necesitamos los que hacen los infectólogos, necesitamos ese grupo de personas, pero si es una guía aplicada a diálisis, entonces aquí yo necesito al nefrólogo, necesito a la jefe de diálisis, necesito de pronto si tienen un internista o un hospitalario al hospitalario, ¿por qué? porque esos son los que van a aplicar la guía y con eso se hace toda esta evaluación de esa evidencia disponible, entonces yo miro eso que decíamos, el balance de riesgo versus los beneficios, miro los costos, miro qué tan aceptable es esa recomendación, qué tan cuánta equidad hay en las recomendaciones, siguientes, eso se llama la metodología GRADE, aquí está la pregunta PICO para esa guía en específico, siguiente, aquí está cómo se hace esa búsqueda en un PubMed o en un EnBase, entonces se buscan los, esto tiene mucho grado de técnica que pueda ser un epidemiólogo o alguien que tenga formación en medicina basada en la evidencia, siguiente, este es el instrumento con el cual se evalúan las guías que uno obtiene, entonces nosotros encontramos dos guías, una era de la OMS, la otra ahorita no me acuerdo y evaluamos las guías y de acuerdo a eso decimos, ok, estas son las guías que vale la pena implementar, siguiente, encontramos la OMS, hay un consenso internacional que era para específicamente para el tratamiento de las polimixinas, siguiente, se extraen las recomendaciones, se construye, se hace todo ese proceso que le mostró, se hacen preguntas adicionales, siguiente, y finalmente se lleva al grupo de consenso, entonces como les decía, esta es la segunda parte que es el método participativo, ahí quiénes son los que pesan, los que importan, los que deciden, entonces si yo quiero implementar mi guía en el hospital, necesito que ahí esté quizás el de calidad, quizás el infectólogo, quizás el internista, dependiendo de la guía, la que yo quiera, pero deben estar ahí porque si no, eso no va a funcionar, siguiente, y finalmente el método participativo lo que busca es tratar de obtener la opinión de la mayor parte de la gente, siguiente, lo que nosotros queremos es alcanzar un consenso, ese consenso va en contra un poquito de la diversidad, es decir, yo tengo múltiples opciones, múltiples tratamientos antibióticos que yo puedo escoger, entonces yo necesito escoger uno específico, para eso necesito el consenso, que todos estemos de acuerdo que sí, que ese es, por otro lado está la democratización, es decir, todo el mundo tiene su opinión, eso es muy importante con la ley, con la ley estatutaria, el médico tiene su autonomía médica, por otro lado debo hacer cosas que beneficien a los pacientes que de alguna manera deben estar regidas por un criterio técnico o científico, siguiente, eso es lo que busca esos consenso. Entonces, finalmente, las guías de práctica clínica son intervenciones importantes, ojalá puedan implementar guías sobre las condiciones infecciosas más frecuentes, esto siempre va enlazado a la educación, la educación es transversal a todo el PROA, entonces, se puede hacer educación con respecto al contenido, se pueden desarrollar herramientas para su aplicación, se puede medir la adherencia a las recomendaciones y obviamente el punto crítico sería la disminución en el consumo de los antimicrobianos y eventualmente algunos desenlaces clínicos, siguiente, estas son guías que hemos creado en los últimos años en Colombia, infección de piel y tejidos blandos, siguiente, infección de profilaxis quirúrgica, siguiente, neumonía, siguiente, infección de vidas urinarias no complicadas, siguiente, infección de vidas urinarias es complicada, siguiente, y estas, hay muchas guías que muchos grupos desarrollan por diversas razones, esta la lideró el doctor Edwin Silva, de Chayo, y el doctor Silva con otro grupo de colegas y nos invitaron a otros, se hizo una guía sobre vacunación en pacientes con enfermedad renal crónica, entonces, es una guía cuyo uso debería favorecer que disminuyan las infecciones y por lo tanto disminuye el uso de antibióticos en una unidad de diálisis, por ejemplo, siguiente, a donde hemos evolucionado, entonces, nuestro hospital está sacando ahora estas cosas que los llaman estándares clínicos basados en evidencia, que busca un estándar clínico, ahorita les voy a dar un ejemplo, tal vez en una de las otras charlas que es un poquito diferente de las guías tradicionales, es centrar la atención del médico en lo fundamental, en el algoritmo de manejo, entonces, los estándares clínicos tienen un proceso muy parecido a las guías, pero se centran en el algoritmo del diagnóstico o del tratamiento de una patología, siguiente, estas son ya en específico las recomendaciones que se actualizaron con este proceso, entonces, se recomienda que las instituciones cuenten con estrategias para identificar, calificar y adaptar o adoptar y socializar guías de práctica clínica, adaptar es cuando yo cojo una guía que está hecha por otro y le hago cambios a mi entorno específico, adoptar es que yo cojo la guía tal cual viene y la someto, de qué depende, de cuál es mi escenario clínico, de qué tanto tengo yo la necesidad de cambiar, nosotros hemos hecho adaptaciones de guías de práctica clínica que son las que les he mostrado y esperamos que la gran mayoría de los hospitales lo único que tengan que hacer es decir ok, me sirven con un proceso que las evalúen si les sirven venga y las adoptamos. Se recomienda que cada guía de práctica clínica incluya indicadores para la selección de los antimicrobianos, su dosificación y su duración del tratamiento. Esta es una de las recomendaciones que fue modificada en el año 2017 y es vamos más allá no solamente para el antibiótico sino para todo el proceso del antibiótico la indicación es decir de alguna manera no evaluar el diagnóstico la selección del antimicrobiano qué dosis le doy cuánto dura el medicamento siguiente estos son puntos de buena práctica entonces para llegar a eso se espera que un hospital tenga un proceso para identificar calificar adaptar o adoptar las guías de práctica clínica es decir que haya un grupo como estamos en el tiempo de la acreditación entonces que esos grupos que trabajan con acreditación tengan como core como centro hacer esta tarea el proceso de adaptación o adopción debe ser liderado por un infectólogo para instituciones de tercer nivel hemos visto instituciones de tercer nivel que desafortunadamente tienen procesos de generación de guías que no tienen al infectólogo y entonces uno se pregunta y entonces quién fue el que decidió que escojo A o B o C o sea de dónde viene eso ese es el valor de traer como a todos los grupos de especialistas siguiente las guías deberían incluir algoritmos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas entonces sabemos que aprender a través de imágenes de gráficos es más fácil entonces los algoritmos son importantes y las guías deben estar disponibles para todos los trabajadores de salud involucrados es decir que no importa cómo yo pueda acceder a la guía de práctica clínica de la forma más sencilla usualmente a través de bibliotecas que hoy en día están en los computadores en todos los computadores de un hospital en red siguiente este es un ejemplo de un algoritmo este es de la infección de vías urinarias complicada entonces se genera esa serie ese algoritmo para que el médico aprenda esperamos de una forma un poco más sencilla aunque es un algoritmo complejo pero de una forma más sencilla como es el proceso de la guía de forma que no haya carreta sino que uno vea el algoritmo y lo interprete de forma relativamente fácil siguiente y esta de la misma guía que sacamos este año los indicadores que proponemos entonces si ustedes ven el primero arriba dice toma de eurocultivo previo al inicio del tratamiento antimicrobiano es decir un indicador específico va a ser tomar el eurocultivo de forma previa pero ustedes ven también puede haber indicadores para retiro o cambio de catéteres en pacientes que tienen sondas vesicales hay un indicador específico para eso ¿cuál escojo yo? depende de qué quiero ver yo puedo escoger uno o varios de estos indicadores si son indicadores de uso de medicamentos entonces ahí está el tratamiento empírico la duración y el cambio a terapia oral entonces ustedes ven ya esta guía implica que otras recomendaciones que nos mostró el doctor Ososabrillo están incluidas ahí trate de buscar lo más rápido su tratamiento oral siguiente entonces ¿cuáles son los mensajes para llevar a la casa? que las guías son fundamentales para realizar cambios en la prescripción de los antimicrobianos van en llave con el proceso educativo las guías y protocolos o guías cortas tienen un proceso metodológico que hoy en día está bastante bien definido y se deduzca que los hospitales incorporen las guías de práctica clínica en su proceso educativo y en el PROA de nuevo porque eso mejora los desenlaces de los pacientes mejora el uso de los antibióticos disminuye los costos y debería guardar esas alternativas para un futuro para que los pacientes tengan mejores opciones de tratamiento siguiente y con eso pues el agradecimiento a Carolina y a Laura que nos acompañan en el proceso de hacer guías siguiente y a todos ustedes muchas gracias por oírme aplausos aplausos